¿Es noticiario? Bueno, el grupo BBC lanzó un artículo, creo que es revista, periódico, uy, se me fue. En fin, el asunto es que la BBC lanzó un artículo buscando la edad de oro. ¿Qué es la edad de oro? Es la edad donde nosotros íbamos a alcanzar el máximo potencial de las tres habilidades, física, mental y sexual. ¿Y cuál fue la conclusión a que llegaron? ¿Cuál es la edad de oro? No hay, no existe la edad de oro. ¿Por qué no existe la edad de oro? Porque esas habilidades van a alcanzar su punto máximo en diferentes etapas de nuestra vida. Como nosotros ya sabemos, hasta por experiencia propia, nosotros somos más fuertes, más rápidos, más veloces cuando somos más jóvenes. Entonces ellos dicen que nosotros alcanzamos nuestro peak, nuestro máximo potencial en los veintitantos. Y una vez que lo alcanzamos, comenzamos a bajar la montaña, comienza a decrecer esa velocidad, esa fuerza. Ahora, ¿qué fue lo que descubrieron? Que la capacidad de comunicarse, de leer, de hacer aritmética, eso va creciendo hasta que llegamos a los cincuenta. O sea, mi máximo potencial no está en mis veintes, está en mis cincuentas. Esas son buenas noticias, ¿no? Ay, Gita, pero yo tengo cincuenta y tres, ¿eso quiere decir que yo ya no tengo más capacidad de aprender? No, esa es la segunda buena noticia de ese estudio. ¿Qué fue lo que ellos descubrieron? Que la capacidad mental, muy diferente de la física, tiene una curva de decrecimiento y no es algo recto. O sea, no sube y baja, sino que sube y cuando está ahí arriba, se mantiene estable por un momentito y después va bajando los poquitos. Esa estabilidad que hay dura décadas. O sea, que si tienes cincuenta, cincuenta y tres, no hay diferencia. Si tienes cincuenta, sesenta, no hay diferencia. Si tienes sesenta, setenta, no hay diferencia. La capacidad que tiene tu cerebro de aprender es la misma. Es más o menos la misma, ¿ok? Es más o menos la misma.